Hola, hola. Bueno, buenas noches. Para los que no os conozcáis, él es Dani, yo soy Rouget y vaya, somos a Piñó y la idea de la presentación es explicaros lo que hemos hecho a lo largo de estos tres años que ya llevamos de vida, que no está mal, se dice rápido. Y nada, acabamos un poco por lo que estamos montando ahora y hacia dónde vamos. Nada, vamos allá. Aquí falta el voz. Y nada, vamos allá. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, pues lo que somos principalmente es a Piñó, es una mensajería urgente que hace todos sus servicios en bicicleta. Nuestro radio de acción es la ciudad de Barcelona y movemos paquetería ligera y sobres. Y acostumbramos a hacer de media un mensajero de Piñó unos 40-50 kilómetros a lo largo de las cuatro horas y media, más o menos, como tenemos divididos los turnos. Otra característica nuestra es que nos enfocamos a empresas y no a particulares. Y nada, de aquí un poco se derivan los nuestros puntos fuertes o en lo que nos especializamos, que son la velocidad. Decimos que hacemos las entregas más rápidas de Barcelona. De algún modo defendemos que la bicicleta es el vehículo más rápido en momentos puntuales para moverse por las ciudades en momentos en los que cada vez está más colapsada. No es que siempre ofrezcamos un tiempo muy reducido, sino que cuando un cliente nos pide que una cosa se entreguen en diez minutos, pues toca apretar y no hay nadie que lo pueda hacer más rápido que nosotros. Otro valor importante es el factor ecológico. Nosotros apostamos puramente por la bici, bici a patas y nada de eléctrica ni motores. Es puramente bici, y esto también lo valoran. Y por último, la confianza. Nosotros somos un proyecto que no vamos a lo grande, sino que intentamos cuidar un poco al cliente y focalizarnos en el servicio más personalizado. Y nada, esto también nuestros clientes lo valoran. Bueno, ¿de dónde viene a Piñó cuando nace? Para nosotros decimos un poco que hay una escuela que es Pedal, Pedal Misalgería Piñó, que es de las primeras que abrió en la ciudad de Barcelona. Y nada, de algún modo todos. Bueno, Dani trabajó ahí, yo trabajé ahí y muchos de los mensajeros que están en activo hoy, trabajando con mensajeros o con proyectos propios, pasaron de alguna manera u otra por ahí. Entonces, nada, mucho orgullo y fueron nuestros inicios y hace ya, no sé si 20 años o algo así, que Steven lo montó y la filosofía y la manera de funcionar es lo que nosotros hemos seguido. ¿No de algún modo? Sí, bueno, después de estos tres años, como os he dicho, tenemos tres factores que destacamos, que son velocidad, confianza y ecología. Y nos gusta mimar el proyecto y intentamos comunicar el mensaje de una manera creativa y que mole, nos gusta hacer las cosas así. Y el primer eslogan era en bici, el mensaje llegante se hacía referencia clara a la velocidad, a la manera que entregábamos rápidamente los envíos. Y como bajada creativa hicimos tres gráficas, en colaboración a una agencia creativa con la que trabajamos, que nos basábamos en temas que conoce todo el mundo para meter este mensaje. De que si hubiera habido un bicimensajero quizá no hubiera pasado el final o hubiera cambiado el final de la historia. La primera, bueno, es el Titanic, ¿no? Bueno, alguno de nosotros no hubiera pasado el asunto. Luego hicimos la cabrecita roja, pues lo mismo. Y por último, la Blanca Nieves, ¿no? Fábulas que conoce todo el mundo y que eran fáciles de interpretar y que las gráficas son muy chulas, ¿no? Luego, siguiendo esta línea de esta creatividad, con el mismo mensaje, buscamos una campaña para provocar un poquito, más que transmitir el mensaje. Y fuimos a putear, ¿no? Un poco. Y nada, pues algo que está tan de moda como los spoilers, pues nada. Hicimos estos carteles, los colgamos por ahí y con la bici pues pasábamos y soltábamos el spoiler y nada. Si hay alguno que ha llegado tarde a Netflix, lo sentimos, ¿eh? Esto ya estaba de antes. Ya ha pasado. Sí, sí, nada. Pues provocar un poco y el mensaje queda claro. Quizá no era muy positiva la publicidad, pero aquí estamos. Y nada. Bueno, hace poco lanzamos la segunda campaña en la que hacíamos más referencia al tema ecológico. Más que el tema de la ciudad. Y bueno, como eslogan, cogíamos cuestión de pedales. Y de algún modo lo que veníamos a decir es que quizá con un buen par de pedales es suficiente para cambiar ciertas cosas, ¿no? De que nuestra ciudad sea más limpia o sea más agradable para circular o haya menos ruido, ¿no? Y nada, esta campaña hemos hecho dos gráficas que visualmente son muy chulas con este mensaje, ¿no? Del CO2 que ahorra un vicemensajero, ¿no? A lo largo de un día. Y bueno, pues poníamos pedales a elementos naturales, ¿no? Que es que se asocia rápido. También, bueno, visualmente son... No sé, nos gustan muchos y nos gusta identificarnos con este trabajo. Sí, bueno, no queríamos dejarlo para el final, ¿no? Porque empezamos a piñón sin nada. Dani fue el primero. Me uní yo rápidamente y empezamos sin nada, simplemente dando pedales. Y de algún modo desde el primer día nos hemos sentido arropados y han salido colaboraciones muy chulas, muy chulas. Tanto como con grandes marcas, como Levis o Polan Bike o como con proyectos más pequeños, ¿no? Tipo nosotros que de algún modo sale la colaboración de una manera natural y, bueno, suerte de esto porque nos han aportado tanto material como acciones, como mil opciones, ¿no? Aquí me dejé de poner y pido disculpas a Ciclo, con el que estamos a tope. Y dibujé pedalea también, que estamos ahí. Pido perdón, pero bueno, importante que nos ayudan, ¿no? Y nada, esto para un proyecto tipo nuestro es fundamental, ¿no? Para entender un poco lo que hemos dicho ahora es la actividad, lo que comunicamos. A piñón es un trabajo que desarrollamos de lunes a viernes, pero no se entiende este proyecto o esta empresa sin tener en cuenta todo lo que envuelve a la actividad sin ser prácticamente esto, ¿no? De algún modo es la bici, bueno, muchos de aquí supongo que lo sufren, es una adicción que va más allá, ¿no? De ciertas cosas y nada, pues hacemos la mensajería, pero a la vez hacemos varios eventos. Bueno, aquí quizá el que peor está es este señor que roza lo preocupante. El problema es que cuando pasas tantas horas encima de la bici, al final llega el momento que dices, hostia, no puedo parar. Y de lunes a viernes trabajas y de sábado a domingo, pues, pedaleas a otro nivel. Y aquí nació el equipo este, súper guay, que fue breve, pero fue muy guapo, fue una temporada muy buena. Y bueno, de aquí siguen continuando varias historias que hasta ahora siguen vivas y muy guays. Sí, fue los criterios, hicimos un equipo el año pasado con Fabiola Frama, ahora hemos pasado a Copa Catalana de Ciclocross. Sí, ahora estamos con el proyecto del Ciclocross, algo que nos ha entrado de una manera muy fuerte y que nos hace disfrutar a otro nivel. Son formatos de carrera diferentes, pero que a la vez nos hacen divertir a otro nivel. Sí, sí, bueno, salimos un poco, bueno, tenemos aquí cuatro, cuatro, aquí fardando un poco, ¿no? En lleno criterium. Aquí. A tope, nada, bueno, bonitos recuerdos, ¿no? Sí, sí. A la calle. Este fue, creo que, bueno, la primera carrera que corríamos todos juntos y que logramos terminar todos juntos y fue algo súper emotivo. Hubo lágrimas. Sí, 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 hubo lágrimas. Sí, sí, aquí tenemos a mi teammate, que el tío con todo lo grande que es ahí rompió a llevar y fue muy guay. Bueno, mira, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Más, o sea, lo que, con esto un poco es que más allá del trabajo lo que hacemos es una familia y esa familia pues nos hace ir a muchos eventos. Y aguantarnos de lunes a viernes y disfrutarlo. No de lunes a viernes, sino de lunes a lunes. A domingo. Punto y aparte, como competición, ¿fue el mundial de bicimensajeros? Esto es un tema súper importante. Bueno, yo creo que para mí es el tema más importante a nivel competitivo, que es donde realmente te saca lo mejor de ti en un formato de carrera, que es el campeonato ibérico, europeo, mundial de bicimensajeros y donde realmente te puedes medir y poder disfrutar de lo que haces día a día. Para los que no lo conozcáis hay un campeonato del mundo de bicimensajeros que lleva 20 años haciéndose y, bueno, algo frico o muy auténtico para nosotros. Bueno, le damos caña, ¿no? Vale, bueno, ya para acabar, bueno, cuatro fotos de recuerdo. Y un poco la excusa de la presentación de hoy, más allá de hacer un repaso, es que acabamos de abrir una tienda, taller, bicimensajería, es decir, un espacio en el barrio de Gracia, donde convive toda esta pasión, todas estas actividades. Y nada, hace dos meses que lo hemos abierto y si no habéis venido aún estaremos encantados de que paséis. Este jueves es el día genial para venir porque hacemos la inauguración y podemos disfrutar del espacio y de buena compañía. Bueno, pues esto, este jueves quedáis todos invitados a una vez más, colaboración de Moritz, a una cerveza, a ver el espacio y a saludar y pasar un buen rato. Bueno, y nada, y gracias por todo.